¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Google I.O! ¡Estamos muy felices! Hola damas y caballeros, Google I.O. este lugar es mágico, esto es Disneylandia de los geeks. Amo cada segundo que estoy acá, acabo de ver el Google Glass funcionando y fue perfecto. No vimos el Google Glass funcionando, vimos a paracaidistas usando el Google Glass, lanzándose desde un zeppelin. Hay pocas palabras para decir acá. Estamos con Arturo Jamaica que está por allá ocupado haciendo otras cosas porque el Leo Alemadre es el programa. Y está jugando con su Nexus 7, nada que hacer. Pero resumen ejecutivo, una de las mejores keynotes que la historia de la tecnología ha visto. La primera keynote donde paracaidistas se lanzan desde el cielo usando tecnología conectada al internet, haciendo un streaming. Caen, aterrizan, unos tipos con una bicicleta salen lanzados y llegan hacia el escenario. Todavía no sé cómo hacer para que Google Hangouts me permita cambiar de cámaras a la vez entre tanta gente porque honestamente no funciona así. Pero pues, nos creímos el stand publicitario. Sergey Brin es un genio. Me alegra que Larry Page es quien manda y quien maneja la compañía mientras que a Sergey lo dejan jugar con todos los juguetes de la empresa. Eso es lo que tiene que ser. Amé cada segundo de esto. Larry Page no está acá porque este era el momento de Sergey Brin y este era el momento de mostrar el poder, el poder que tiene Google Glass. Google Glass es un proyecto hermoso. Hoy soy fanboy. Hoy soy un fanboy total. Hoy me sentí parte de la historia viendo a estos tipos tirarse desde un dirigible y caer sobre el techo del Moscone West, que es el lugar donde estamos acá. No, es que no se los puedo explicar. Fue mágico ver el momento. La gente emocionada, gritando, todos aplaudiendo. Uno de los más emocionantes de mi vida sucedió hoy mientras unos paracaidistas venían con el Google Glass a muchas velocidades. Por estar acá tenemos la oportunidad de llevarnos unos Google Glasses a casa. Bueno, no llevárnoslos, pero preordenarlos para que el año entrante nos los manden por solo $1,500 dólares. Fuck Google, me vas a sacar todo mi dinero. También están regalando muchos gadgets, están regalando Nexus 7, este que tenemos acá. Recuérdate de hablarle al micrófono, Cristiano. Es la nueva tableta. Bueno, esta es la nueva tableta que ofrece Google. ¿Qué le haces al micrófono? Es una... Te estoy hablando al micrófono. No, ¿cuándo haces esto? Ah, ok. Tenemos el Nexus 7 acá. ¿Qué podemos hacer con el Nexus 7? El Nexus 7 es la nueva tableta de Google. Se ve muy pequeñita. Si ustedes la ven, se siente como un... Básicamente se siente como un BlackBerry Playbook o como un Kindle Fire. Es muy veloz, hasta lo que hemos podido ver. Es muy veloz, excepto internet. Cone de internet carga lento. Por otro lado, viene con Google Chrome y eso está bastante cool. Tenemos películas, tenemos revistas. Está interesante. No te lo voy a negar, está muy buena. Yo creo que viene a golpear directamente todo lo que es el Kindle Fire. Y también va a golpear un poco al iPad porque tiene mucha fuerza. Si ustedes ven qué pasa en este tipo de cosas repentinamente, es porque estamos en el booth donde se prueba el Nexus Q, que es la bolita que se conecta al televisor, de la cual hablamos en un rato. Sigue hablando del Nexus 7, porfa, Cristian. Estamos mencionando de que tenemos cuidado, chica. Jessica. 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 Jessica, you're... Our little camera, please. You're talking with this. We're on a live interview over here, so we just... Everybody's on a live interview over here. We're on a live interview over here. Give me a break out, por Dios santo. ¿Por qué? ¿Por qué si dicen que ellos si están en una entrevista en vivo tienen derecho a hacer lo que quieran y nosotros no? Porque nuestra cámara es barata y la de ellos cuesta 4 mil dólares. Bueno, hay que comprar una camarota gigante y ponerle la webcam encima. Hay que comprar una cámara vieja. Oye, sí. Compremos una cámara vieja. Estas que te pones acá y encima le metemos el webcam. Ahí está. Y tenemos a un camarógrafo gigante, además, con una camiseta mejorando la que diga camarógrafo. Y con eso lo tenemos. Sí. Oye, por cierto, estamos compitiendo contra el partido de España. Un aplauso a todos los que están viéndonos en este momento hermáforándola. Que viva España y que gane contra quien sea que está jugando. Perdón, no sé nada de fútbol. No me interesa, pero pues... Vamos, España. Bueno, no solamente el Nexus 7 fue presentado el día de hoy. También ha presentado el Nexus Q. Es una bolita hermosa. La estoy viendo en este momento y ustedes no tienen idea de lo linda que es. Hecha en Estados Unidos, lo cual es algo muy interesante. Para mí es la forma en la que Google le está diciendo a Apple, hey, váyanse al carajo. Ustedes hacen sus cosas en China, nosotros construimos en Estados Unidos. Y obviamente en este país es bastante fuerte el cuento del patriotismo. Estoy viendo por la ventana el dirigible donde se lanzó la gente del Project Glass. Y el lugar es genial. Nos van a dar a nosotros un hacker package, un developer package, que es un Nexus 7, un Nexus Q y un Galaxy Nexus, que es lo que vamos a tener todos. Y queremos escuchar las preguntas que tiene cada uno de ustedes. Les quiero hablar un poco del Nexus 7. El Nexus 7 tiene 1.3 GHz Quad-Core. 1.3 GHz Quad-Core de CPU. Y una GPU de 12 núcleos. Igual, no se engañen tanto. Las GPUs modernas de computador tienen muchísimo más poder. Sin embargo, 12 núcleos en una GPU, en una tablet tan delgadita y tan pequeñita, es bastante, bastante importante. Vimos los gráficos. Los gráficos de los juegos son gráficos estilo PlayStation 2. Sin embargo, en calidad HD. Y, ¿qué más hemos visto? Video en HD completo. Ustedes pueden transmitir desde la Nexus 7 hasta un televisor a través del Nexus Q. Hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo acá. Además del Nexus Q, también, no, Nexus, bueno, estamos hablando del Nexus 7. Tenemos el Nexus Q. Una pelota negra voladora que puedes poner en tu sala. Se conecta a todos tus dispositivos Android. Viene a competir un poco con el concepto de Apple TV, me parece, hasta cierto punto. No, totalmente compite con Apple TV. Pero, más importante, esto es Google diciéndole a sus partners, lo han hecho mal y estamos perdiendo la batalla. Así es como se hace bien y así es como nosotros lo estamos haciendo. Una propuesta muy buena, muy interesante que nos trae también la gente de Google. Freddy y Google Glasses realmente, honestamente, han presentado cosas maravillosas, nos han regalado cosas. Pero yo estoy emocionadísimo por toda la filosofía de Google Glasses. Tal vez lo más importante que veo de Google Glasses es que tienen muchísima fuerza para conectar con el lado emocional humano, que es lo que le da vida a las redes sociales. Vicundotra, el VP de Ingeniería de Google, estaba hoy presentando Google Plus y las novedades. Entre las cosas nuevas, por ejemplo, tenemos Google Events que fue lanzado hoy. Si ustedes tienen Google Plus, los invito a que vayan hoy a cualquiera de nuestros perfiles. Este streaming es un evento en Google Plus. Ustedes pueden compartir fotografías de cómo están viendo, mejorándola, de cómo están viviendo el tema del Google I.O. Y así probamos todos juntos Google Events. Ahora, era interesante, estaba mostrando cosas buenas porque, por ejemplo, podemos no solo hacer una convocatoria hacia un evento como se hace en Facebook, pero además compartir en tiempo real fotos e imágenes del evento en vivo y tener un archivo. Y mientras que Vicundotra estaba haciendo este anuncio, que era importante, pero realmente a mí me mostraba un poco la frialdad que tiene Google Plus, porque es como que de verdad sí está, miren, tiene tecnología y le copiamos los cover pages a Facebook y honestamente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Mientras que Vicundotra estaba haciendo un gran esfuerzo para presentar Google Events, viene Sergio Green, entra y dice, perdón, perdón, pero esto necesita un poco de timing y es que tengo un cepillín aquí arriba y se van a lanzar unos tipos con Google Glasses para ver qué tal funciona. Y nada, nada que decir, impresionante. Quiero contarles rápidamente cómo se sintió, cómo se sintió cuando estuvimos ahí en vivo. Estábamos viendo Vicundotra y de repente entra Sergey Brin, le da una patada y dice, ¿Quién quiere ver un demo de Google Glass? Y todo el mundo está allá, todo el mundo se pone a aplaudir, es genial. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo, un demo de Google Glass. Prenden una cámara y hay dos cámaras, una cámara HD a bordo del Zeppelin y aparte de eso, hay una cámara instalada en cada uno de los proyectos. La gente no entiende que esto es una cámara. Vamos a contratar, señores, si alguno de ustedes quiere trabajar para Mejorándola y tiene una cámara vieja de estudio de televisión del pasado para que le pongamos el webcam. ¡No! Cristian, help. Estamos contratando, simplemente queremos meter en una cámara vieja nuestra webcam moderna HD para que la gente entienda que esto es una cámara y que no nos pueden interrumpir. Los hacemos viajar a San Francisco como nuestros camarógrafos. Bueno, de repente se prende la cámara de streaming y ¿cómo hacían para tener señal allá arriba, Cristian? ¿Tenían señal en el Zeppelin? ¿Tenían señal mientras caían? ¿Tenían señal al aterrizar? ¿Tenían señal mientras dieron la vuelta en las bicicletas para hacer rappeling? Algo que tienen que entender ustedes del centro del Mosconi Center, donde estamos, del Mosconi South, donde estamos hoy para el evento del Google I.O., es que se ha hecho un esfuerzo multimillonario para que aquí haya internet y muy buena conectividad para todos. Para darles una idea, yo tengo un teléfono iPhone que acá en Estados Unidos debería conectarse únicamente con AT&T para tener 3G. Si yo le pongo un chip de T-Mobile, caigo directamente a Edge, estando en Estados Unidos. Yo entro ayer cuando vengo a traer mi pase al Mosconi y de repente tengo 3G. O sea, hasta T-Mobile ha puesto antenas especiales acá para lanzar a través de otras bandas señal de celular para otros teléfonos. Solo en este lugar tengo 3G yo en esta ciudad. Hay un esfuerzo gigantesco, hay internet, etc. Pero hay tantos miles de geeks aquí reunidos que no importa la conectividad, todo se va al carajo, no sirve nada. Todos estamos desconectados, dando vueltas y simplemente jugando con todos los juguetes que nos ofrece aquí Google. Hablemos un poco del Nexus 7. Christian, ¿me traes la mesita, por favor? Y pues el Nexus, ¿y tú? Listos. Veamos un poco, voy a tratar de meterme en la configuración del Nexus 7 y entender qué es lo que tiene. Veo por acá que tiene Android 4.1, el modelo es Nexus 7. La batería está al 50% de batería en este momento. Sin embargo, lo veo a funcionar sin ningún problema. Nosotros le desconectamos la batería y el cable para poder transmitir. No le digan a nadie, la gente que nos pregunta si no tiene internet es porque nosotros estamos haciendo el streaming por el cable de Ethernet. Para todos los demos, o sea, son tabletas y funcionan con Wi-Fi. Pero en este momento están conectados con Ethernet para que funcionen. Y obviamente, como queríamos hacer este streaming, nos robamos el internet de esta tableta. Pero no le digan a nadie, ¿ok? Esto queda entre nosotros, ¿ok? Aquí hay un dato súper interesante, Christian. Estoy viendo que esto lleva prendido aproximadamente 3 horas y 20 minutos sin batería. Y le queda el 50% de batería. Eso está muy, 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 muy cool. Aquí trajeron los Nexus cargados y como saben que el evento no dura más de 7 horas, simplemente los pusieron acá. Lleva 3 horas 15 minutos prendido y todavía le queda el 50% de batería. Yo creo que este dispositivo apunta a unas 7 horas de batería en uso intensivo. Tengan en mente que estos son los dispositivos de demo que han estado usando todo el día. Voy a ver si tiene instalado algún juego. Lamentablemente no tiene ningún juego instalado. Pero tiene magazines. Miren, así se ven. Déjenme ver en la vista de cámara. Ok. Así se ven los... Voy a tratar de subir el brillo, si me lo permiten. Brillo, display, 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 display. Brightness. Ok, está el brillo, está el máximo. Ok, ustedes ven aquí las librerías y se ve bastante... No sé, aquí está, miren. Se ve bastante cool. Voy a elegir esta con The Nass Traveler. Las revistas se sienten... El look and feel de las revistas es muy similar al de una revista de papel, para ser sincero. No tiene las capacidades especiales, interactivas que ustedes están acostumbrados, por ejemplo, en Playboy o casos por el estilo. Pero me imagino que eso va a venir, eventualmente con el tiempo. Está cargando acá. Si le doy doble clic, puedo leer el texto. El texto es vectorial, se ve bastante bueno. En general las revistas no es nada cool. Vayamos a otra cosa, vayamos a videos. A ver qué hay en videos. Play Movies and TVs. Movies. Ok, aquí tenemos Transformers, Dark Side of the Moon. La película me sale un review de todo lo que tiene la película en este momento. Si le doy play. De hecho, Cristian, ¿me puedes servir de camarógrafo un segundo? Para acercar esto. Sí, sí, sí. Listo, observen. Esta es la película Dark Side of the Moon. Me imagino que está haciendo streaming porque no me abre un carajo. Pero no importa. Hay muchos cambios a la interfaz. Recuerden que lo tenemos desconectado al internet. Sí, acuérdense que tenemos desconectado al internet esta cosa. Hay cambios, por ejemplo, la barra de notificaciones es mucho más pequeñita y mucho más discreta. Muy similar al iPad. Si vamos por acá, como les decía, esta es la forma en la que ustedes ven revistas o magazines. A veces abro revistas que realmente no están en el disco duro. Entonces pasan cosas malas. No es tan veloz como yo creí para abrir las revistas. Pero me imagino que es contenido muy complejo. Ahora vamos a hacer el máximo nivel de zoom. Este es como ustedes ven acá el zoom de las revistas. No tiene nada interactivo hasta donde puedo ver. Pero quizás no estoy viendo lo correcto. A ver, abramos acá. Esto es un gráfico. La pantalla tiene una excelente resolución. No es el Retina Display, pero sinceramente no lo extraño. Se ve bastante bueno. Me acabo de impactar que esto de hecho son imágenes. Las revistas son un montón de JPGs pegados uno detrás del otro. What the hell? Yo esperaría que por lo menos fueran HTML. Tiene su propia vista de revistas. Recomended Onplay, Recomended Apps. Entonces, no sé qué más ver por acá. Miremos mapas. A ver qué tal se ven los mapas. Vamos a irnos a nuestra location. Probablemente esto viene de Milwaukee. Miren. Porque la última vez que alguien usó un mapa fue en Milwaukee, en Chicago. Cerca de Chicago. Estoy tratando de acceder a location, pero no me lo accede. Aparentemente no están localizados los routers del Google I.O. Pero eso es bien. No, dice Temporal y Unavailable. Tengan en mente que aquí adentro hay muchísima, muchísima interferencia. Google Chrome es como una de las cosas más resaltantes del demo. Miren, vamos a ver por ejemplo. Algo a tomar en cuenta. Esta es la primera tableta que trae Chrome nativo como el navegador predeterminado. Exacto. De hecho, es el primer dispositivo Android con Chrome nativo. Observen acá. Estoy recibiendo 5,000 invitaciones a Google+. Don't do that, people. Estoy tratando de acceder a mejorándola y no me quiere dejar acceder. Vamos a ver. Go. Está cargando poquito a poco. Google obviamente estaba en el caché, por eso cargó tan rápido. Chrome tiene, bueno, Chrome tiene tabs. Los tabs, el look and feel es muy similar al look and feel de web. Quiero ver si settings es similar también. Algo que me encantaría es ver si tiene extensiones, que es como de lo más cool que uno puede hacer en el escritorio. No creo, pero de pronto. Other devices, ustedes obviamente pueden sincronizar su Google Chrome del escritorio con el Google Chrome de acá. Así que pueden tener una experiencia muy similar. Bandwidth management. Está bueno. Está bastante bueno. Y miren cómo se siente. En general se siente bastante cómodo. Empiezo a pensar que no va a ser una competencia tan increíble al iPad como lo pensé en el pasado. Sin embargo, tengan en mente el precio. El precio es espectacular. El precio es 200 dólares. 200 dólares. 200 bucks. Es muy poquito. Es muy, muy, muy poquito. Por cierto, ahora quiero que Cristian les va a mostrar otras cosas. Vamos a ver primero que todo el crane donde ustedes pueden ganarse un peluchito. Un peluchito de Android. Bájalo un poco, Cristian. Miren, ahí ustedes. Ese es el típico juego de grúa donde la gente se puede ganar un peluchito. Ahora muéstrales el Nexus Q, porfa. El Nexus Q es increíble. El Nexus Q es la cosa más hermosa. Es una bolita y cuando ustedes la tocan gira y sube el volumen o baja el volumen y con ello ustedes pueden navegar. La empujan un poco y es el click. Es hermosa la cosa. Es hermosa. Me encanta. Ahí está Cristian manipulándola en este momento. Y cada vez que ustedes la tocan, tiene un borde alrededor de LEDs que se ilumina y se activa dependiendo de lo que ustedes hagan. Es muy, muy linda. Y este es el escenario del Google Ayo. Eso que ven al fondo es una bola gigantesca que supuestamente es una simulación del Nexus Q. Que es como les digo la competencia al Apple TV. En esta simulación ustedes cada vez que manipulan una tablet, hay varias tablets conectadas alrededor del Nexus Q. Esa manipulación se ve en vivo en real time sobre la bola gigante. Es bastante lindo. Por este lado tenemos varios demos. Hay gente de Pinterest, hay gente de Unity, hay gente de Impact. Al fondo hay una cosa que dice Glass. Que creo que voy a salir corriendo para allá más tarde porque no la he visto. Hemos estado trabajando todo el día y no hemos tenido tiempo de ver. ¿Es donde qué? Donde los venden. Ah, se venden los Google Glass. La única forma de poder comprar un Google Glass es haber venido al Google Ayo. Es algo que les quería comentar. Y veamos el Zeppelin desde donde se lanzaron. La gente del Project Glass. Miren, ese puntito blanquito que está en el recarajo por allá al fondo donde no se alcanza a ver. Desde ahí se lanzaron los paracaidistas para caer acá al Moscone Center. Cuesta $1,500 dólares el Google Glass. Es caro, $1,500 dólares. Sin embargo, por esos $1,500 dólares ustedes tienen acceso a un equipo único que muy probablemente va a cambiar la computación como lo conocemos. Christian y yo ya dejamos claro que vamos a empezar a buscar dónde vivir porque yo no voy a poder pagar mi apartamento este mes. Pero por Dios que no me voy de esta ciudad sin haberme comprado un Google Glass. Sin embargo, tenganlo en mente. Uno lo compra ahora mismo y es el único momento, la única forma de comprarlo. Ahora mismo. Y después de comprarlo... Sí, está perfecto. Después de comprarlo... No llega inmediatamente. ¿Cuándo los están entregando, Christian? Ustedes compran hoy el Google Glass. Hoy se gastan $1,500 dólares. Mucho dinero. Y les va a llegar el próximo año. Y este no es un prototipo de consumo ni es el prototipo final. Bueno, mejor dicho, no es la versión final de consumo. Es solo un prototipo con el cual se puede empezar a desarrollar. Pero le veo muchísimo potencial al proyecto. Si ustedes hoy van y registran de una vez su Google Glass, les van a dar una cajita de vidrio, de hecho, que es con lo que reservan y se esperan para el próximo año. Honestamente, Google está pagando este evento fácilmente. Bueno, aunque lanzar paracaidistas, cepelín, internet, inalámbrico... No creo que estén pagando nada, pero están haciendo buen esfuerzo. ¡Bua! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! En este momento, el Nexus Q está haciendo un hangout. ¿Por qué sí? ¿Sí? Suddenly, a hangout. Pero bueno, esto es divertido. Freddy, ¿qué más? ¿Qué más? Me gustaría ver un poco qué está pasando en el chat y sus preguntas para dedicar unos 10 minutos a la audiencia. Una de las primeras preguntas que tiene la audiencia es que si se puede comprar el Google Glass a cuotas. ¿Sabes que sí? Porque el Google Glass, todas las compras acá se hacen con Google Wallet. Hay que tener un Android... Ah, te jodiste, Cristian. Hay que tener un Android... Ah, no, podemos sincronizar mi Android con la tarjeta de la empresa y a nuestros queridos colaboradores y empleados en el equipo de Mejorándola. Ustedes no querían sueldo este mes de todas formas, ¿verdad que no? Así que no hay problema. Wow, llevamos solamente 20 minutos de transmisión. Estoy tan feliz. Por cierto, hemos contado muchas cosas y algo que tienen que saber, este streaming se va a hacer todos los días. Mañana nuevamente en el horario tradicional de Mejorando la Web vamos a hacer otro programa en alguna skin aquí de Google I.O. y el viernes también porque estoy seguro de que va a haber mucho que ver aquí desde el Google I.O. Otra cosa importante. Hay cosas que no estamos en streameando pero que estamos publicando a cada rato en el canal de YouTube. ¿Quieren saber cada vez que las publicamos? ¿Quieren recibir un email en el momento en el que están? ¿O quieren meterse a YouTube.com y verlas resaltadas? Miren abajo, abajo del video hay un botón que dice YouTube que tiene un 8.3K. Denle click y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. 9.8K. Tenemos aproximadamente, ya tenemos casi 10.000 subscribers. Suscríbanse y vuélvanse el subscriber 10.000. Al suscriptor número 10.000 que nos lo pueda confirmar le damos un Project Glass, pero si lo hackea le damos una patada. Entonces no lo hagan. La gente va a empezar a suscribirse, a suscribirse para llegar al número 10.000. Así es, estamos en 9.9. Wow, vayan ya mismo y si no se han suscrito, lo único que tienen que tener es una cuenta de Gmail para poder suscribirse en el canal de YouTube. Vayan, denle click y suscríbanse al canal. Van a poder ver los videos que hemos tomado. Vamos a tomar videos del Nexus K, perdón, del Nexus Q, del Nexus 7. Vamos a buscar gente que tenga el Project Glass, los vamos a grabar y vamos a entender qué carajo es eso. Vamos a mostrarles, en la noche hay una fiesta espectacular y vamos a grabar múltiples videos de esa fiesta. Damas y caballeros, mejorándola va a gastarse todo. Para que ustedes puedan vivir el Google I.O. como si estuvieran acá. Hay cosas que lamentablemente el stream no puede transmitir, el stream de Google, pero que nosotros les vamos a llevar a ustedes porque los amamos. Así que suscríbanse al canal de YouTube y van a ver nuestros videos en vivo. Ahora, ¿qué te parece si agarramos preguntas tanto del chat como del canal de Twitter? Si ustedes nos mandan sus tweets o van al canal de chat y nos mandan cualquier pregunta sobre Google I.O., con mucho gusto vamos a ponerles atención. Y vamos a contarles un poco lo que está pasando. Slash mejorando la web Ustedes van a ver ahí Una opción que dice Creo Comentarios ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo se envían preguntas En el canal de YouTube, Cristian? Ya, no se puede A ver, feed Ah, sí, 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 sí Ustedes van al canal De mejorando la web Youtube.com Slash mejorando la web Luego van a la opción Al tab que dice feed Ahí hay un mini tab Que dice comments Y manden sus comentarios Ya acabo de llegar Es bien jodido Pero se puede Entonces van a feed Perdón Van a youtube.com Slash mejorando la web Luego van a feed Luego van a comments Y ahí pueden enviarnos Sus comentarios Todos los comentarios Que quieran enviarnos ¿Qué te parece Si vemos también el chat Para ver qué está pasando Por ahí Qué nos está diciendo la gente? Mientras tanto En el chat preguntan ¿Dónde está Jamaica? Jamaica Es un adulto responsable No importa lo que La opinión pública diga Así que probablemente Está disfrutando Del Google I.O. Jamaica es muy geek Jamaica ayer Se puso a construir Un clon de Arduino A soldarlo En uno de los Hacker Spaces De San Francisco Oye Big Gun Dotra No tenía Google Glass No tenía Project Glass No porque Ese es proyecta De Sergi Sergay Sergi Es Sergay Sergi No se dice Sergi 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 Es el director De Google Glass Del Project Glass Y aparentemente Big Gun Dotra No le dieron uno A pesar de que Big Gun Dotra Sale en varios lugares Con la foto Ah Les quiero hablar de algo Gente de Engadget Logró Logró agarrar Pedacitos de datos Del Project Glass Y encontró Este dato Tan espectacular Ustedes han visto Cómo es el Project Glass ¿Verdad? Es una cosita Que está acá Es un cuadrito Como de cuarzo A través del cual Ustedes ven Tiene una cámara Que apunta directamente Hacia donde uno ve Y tiene algo acá Muy grueso Y otra cosa acá Gruesa en la parte De atrás de la cabeza La parte de atrás Que va acá Es la batería La parte de aquí Que es otra cosa gruesa Al lado donde Se engancha en la oreja Esta parte de acá Se pega bastante fuerte Para que uno Se pueda mover la cabeza Y no se caiga Esto que va acá Son dos cosas Todos los chips Procesadores de video Etcétera Y lo de arriba Es un touchpad De tal modo que Si yo quiero cambiar de foto Hago esto O hago esto O hago esto También tiene giroscopio Acererómetros Así que si yo quiero Por ejemplo Estoy jugando Angry Birds Puedo hacer esto Y lo que hice Fue lanzar un pájaro O si quiero Me dice por ejemplo Quieres responder Quieres responder Esta Esta Me llaman por Google Hangout Quiero responder la llamada Hago así Quiero no responder la llamada Hago así Quiero tomar una foto Puedo mover los ojos Y capturar la llamada Ese tipo de gestos Me parece espectacular Todavía está muy en experimentación Cuáles van a ser Los dispositivos A los cuales se va a conectar Pero está muy bueno También descubrieron Que la forma en la que se conectaron Con el dirigible Es gente con antenas direccionales Mandándoles una señal direccional De wifi Porque la cosa usa Wifi normal Y el wifi municipal Que se me acaba de olvidar ¿Cómo se llama? El WiMAX WiMAX Exactamente Es la forma Ellos no están apuntándole Ni a 3G ni a 4G Aunque es posible Que salgan versiones De con 3G y con 4G El Google Glass Obviamente es uno de esos proyectos Que Están poniendo la banda sonora Del fantasma de la ópera En el Nexus Q El Google Glass Es de los proyectos Que requiere que el mundo cambie El Google Glass Es de los proyectos En mi opinión Que requiere que Yo creo que el Google Glass Es de los proyectos Que cambian al mundo Y hoy nos dieron Uno de los momentos Más emotivos En su presentación Así masiva Lo más interesante Es que para el año entrante Vamos a tener acceso A el futuro con Google Glass Ni siquiera el año entrante Cristian 6 meses 8 meses De pongo Y vamos a tener El Google Glass Si los mayas No tienen razón Si los mayas No tienen razón Yo voy a tener Un Google Glass Quiero pedirles El favor a todos Los que nos están viendo De por favor No secuestrarnos Vamos a tener Nuestros Google Glass Conectados Vamos a saber Quienes son ustedes Si nos ven por la calle No nos golpeen No les podemos ofrecer El Google Glass ¿Te parece si vamos a preguntas Para ya ir viendo Que dice la gente Que opina Que quieren saber Del Google I.O. Listo Vamos a ir a preguntas Ah bueno Lo último que quería mencionar Es que el Google Glass No guarda datos En el disco del dispositivo Los transmite inmediatamente Es 100% Cloud Storage 100% Cloud Storage En el momento en que yo tomo una foto Se fue a la web En el momento en que yo tomo un video Se fue a la web Todo está en la web No hay un disco duro Y eso es un avance Que adoro Lo adoro Lo adoro Todo es tal cual Como yo lo hubiera deseado En la vida Freddy tenemos acá Una muy buena pregunta Sobre el Nexus 7 Si ya está a la venta Lo hace Arroba Lavaldi Lavaldi El Nexus 7 Ya puedes entrar a Google Play Y puedes preordenarlo Se va a enviar En dos a tres semanas A través de internet Hay dos versiones La de 8 gigas Que vale 200 dólares Y la versión de 16 gigas Que vale 249 dólares Obviamente Más el shipping Handling Si lo tienes que llevar A cualquier otro lado Pero por ahí Más o menos vamos Muy bien El señor que está al lado Es uno de los periodistas Más famosos de CNN ¿Qué le vamos a hacer? Ya quité Ya quité el Nexus Si no hay Nexus Aquí al lado Nadie lo viene a tocar Y entonces Cero problemas Exacto Vamos a ver Google Chrome 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 Y el hombre Intentó entrar a CNN Y él sí le abrió CNN ¿Será que mejorándola Se cayó? No, no, no Sí funciona Ok, igual Aquí se ve CNN Oye, me encanta Es súper veloz Es súper veloz la cosa Bueno, no es tan veloz Está bien, me equivoqué O sea, sí es veloz Pero, o sea, no cambia la vida Quiten al viejo cabrón Es de CNN Le meto una batalla en los huevos Y me vuelvo famoso Salgo en CNN ¿En serio? Ay, por Dios ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué patada? ¿En qué? Bueno, siguen enviando sus preguntas Ah, esta es muy buena Exluki Que tiene un avatar absolutamente desnudo Pregunta en el chat ¿Por qué medios se puede comprar el Google Glass? Permítanme responderles Por el medio de Freddy y Cristian La única forma de comprar el Google Glass Es a través de Arroba Freddy Y Arroba Seabander A nosotros nos dejan comprar solamente un Google Glass Los Google Glass solamente se los venden a asistentes del Google I.O. Y solamente van a estar disponibles aquí en este proyecto Y aquí en este evento Se pagan 1500 dólares Se esperan de 8 a 9 meses Y nace Oye, son 9 meses Nace el niño Todo esto es muy simbólico Sergey Brin eligió la fecha que sale En volver al futuro Para mostrar el Project Glass Y aparte de eso En 9 meses Está listo Todo esto es re simbólico Me siento raro ¿Has visto otras preguntas interesantes, Cristian? Hay otras preguntas Hay otras preguntas Miremos mientras tanto el hashtag El hashtag de este El día de hoy es Mejorando la I.O. ¿No están viendo que nos acercamos más al micrófono? Así Así te gusta Así Vamos a tratar de no Esta es una pregunta buena de DX Culiacán Quiero imaginarme que el Google Glass Una vez pasado un año Bajará enormemente de precio Y estarán más desarrollados ¿No? Yo no creo que un año Dentro de un año Van a estar disponibles Los prototipos para desarrolladores Así que no es que va a bajar de precio Al contrario Van a salir Y la gente que hoy tenemos acceso a comprar uno Vamos a poder revenderlo en el mercado negro Yo creo que el Google Glass Va a estar disponible en el 2014 2014 es mi fecha de lanzamiento Al público de Google Glass Y creo que va a valer Lo que va a valer un iPad 500 dólares Sí, capaz que para el 2013 Porque podrían mandarlo Tener desarrolladores Jugar con él Y presentarlo en el próximo Google Ayo del año entrante Está bueno Mira 1500 dólares 1500 dólares En la versión para desarrolladores Es cara Pero obviamente ellos están pensando En amortizar ese precio Con lo que los desarrolladores pagan Y después de esos 1500 dólares Ya está Cristian Yo me lo voy a comprar Tú también O sea es que no hay la menor duda No hay la menor duda Nosotros vamos a tener el proyecto Eso se compra Se compra Se compra por completo Y oigan Nadie le gustó el Nexus Q Queremos ver gente Que le haya gustado el Nexus Q Para mí el Nexus Q Es de las cosas más Quizás porque no lo han visto físicamente Miren Es como de este tamaño Es más grande que una pokebola No necesita electricidad Porque Pikachu está adentro Constantemente generando electricidad Para que el Nexus Q funcione Se sincroniza con teléfonos Android O con tablets Android O sea si ustedes están en una fiesta Llega alguien con un Android Pone un video en YouTube La transmite El Nexus Q lo muestra Todo es a través del aire Todo es a través de Wi-Fi Obviamente requiere un Wi-Fi N Pero está buenísimo Y alguien acaba de romper el Nexus Q Que tenemos mostrando Aquí en este momento en pantalla ¿Qué más preguntas tenemos Freddy? Veamos por acá ¿Qué más quieren saber? Bueno, recuerden Manden sus preguntas ¿Me han mandado preguntas por YouTube? No sé Voy a recargar en este mismo instante Manden sus preguntas por el hashtag Mejorando la I.O. Si colocan Mejorando I.O. Es posible que no los veamos Sin embargo voy a revisar Precio del Nexus Q No dijeron precio del Nexus Q Sí Es carísimo ¿Cuántos están? 400 dólares Ok Eso es lo único que no me gustó El Nexus Q es carísimo Freddy, pero es que hay que Pagar Es redondo El molde, etcétera 300 dólares, perdón Cuesta mucho Mira, ¿cuánto cuesta un Apple TV? 100 dólares El Nexus Q cuesta 300 dólares Cuesta tres veces lo de un Apple TV Por otro lado Es made in use Y made in use Made in use No es hecho en China No es hecho en Taiwán No es hecho en Tailandia Están ayudando Y soportando la economía local Es hecho en este país Eso es bastante Es un statement, creo yo De hecho Le hicieron una toma muy importante Para el chip que decía Que estaba hecho en Estados Unidos Ahora, también es un statement De me importa un carajo vender Porque no O sea, me cuesta trabajo Pensar en alguien Que en vez de comprarse un Apple TV Se compre un Nexus Q En este momento Y la gente que tiene Androids en su casa Va a simplemente aprovechar Pero hay que tener muchos Androids Por otro lado El Nexus Q si es algo El Nexus Q Es Google diciendo Logitech la cagó Sony la cagó No fueron capaces De hacernos un Google TV Que funcionara Como no hay un Google TV ¿Qué hacemos? Nexus Q Nexus Q es como Google le dice A Logitech y a Sony Porque la verdad No fueron capaces de competir Eso es para mí la realidad Es Google mostrándole el dedo A Sony Y a Logitech Manden sus preguntas Recuérdense Mejorando la I.O Este va a ser nuestro hashtag De esta semana Que estamos siguiendo El evento de Google Freddy ¿Qué pasa si vemos más preguntas? Vamos a ver más preguntas ¿Qué otras cosas han dicho por acá? Este está bueno Diego Orellana nos pregunta ¿Cuánto cuesta el Nexus 7? ¿Cuánto cuesta el Nexus Q? ¿Cuánto cuesta el Glass? Vamos a repetir los precios Nexus 7 La tablet de Google 200 dólares Nexus Q La bolita donde está Pikachu Por dentro 300 dólares 300 dólares Y Project Glass Las gafas 1.500 dólares para nosotros 3.000 dólares para ustedes Si están interesados ¿Cuánto? Cristian ¿Cuánto crees que va a costar? ¿Sabes qué? Me voy a meter a eBay ya mismo Y me voy a buscar un Project Glass Estoy seguro que ya está Glass Explorer Lo puedo jurar Lo puedo jurar No está Ok Ay No lo puedo creer A ver Vamos a buscar Estoy metiéndome a eBay En este momento Y voy a buscar Google Project Glass Ok Todavía no hay A ver Google Glass Probablemente el Project Glass No está Google Glass Hay gafas de múltiples tipos Pero el Google Glass no está Ok That's good Freddy Miramos más preguntas Sí Miramos más preguntas Por YouTube Creo que nadie pudo encontrar La forma de mandar preguntas Por YouTube No se preocupen Nosotros tampoco Dicen 300 dólares por el Nexus Q Vale lo que cuesta El dispositivo La avanza Y todo lo que implica Es muy lindo En un rato Antes de que se acabe el programa En los últimos 10 minutos Les voy a mostrar Aquí hay una muy buena pregunta Sobre si hay estudios Sobre las emisiones Que puede tener Google Glass Por estar cerca de la cabeza No hay estudios Es un proyecto No, si hay estudios Sí Miren Hay estudios Desde hace 30 años Llevan existiendo estudios De que pasa con tener Una señal Wi-Fi Una señal Bluetooth Y una señal 3G Cerca Les voy a decir Que pasa Nada La gente que cree Que las señales electromagnéticas Generan más cáncer No ha estudiado O no ha conocido la ciencia De la manera real No pasa nada Si nosotros nos hemos muerto Teniendo Wi-Fi 3G Y GPS Y Bluetooth Por todas partes No nos vamos a morir Por tener Project Glass Lo único que nos va a generar Es la misma incomodidad De tener unas gafas Pero eso es todo ¿Sabes qué? Si puede pasar Que la gente vea desviado Es algo que está pasando Cuando han entrevistado A Sergey Brin Y él está usando Project Glass En la televisión Él nunca mira a la persona Él siempre está como mirando arriba Como medio perdido Eso es algo que puede cambiar La forma en la que nosotros socializamos Y obviamente inicialmente Va a ser entre geeks Pero yo creo que Project Glass Va a tener el impacto Que tuvo el iPhone Todo el mundo va a tener Un Project Glass Eso es lo que yo quiero creer Todo el mundo va a querer Tener uno también Aunque no sé cuál va a ser El precio final Piensen Y las millonadas Que se habrán gastado Para que lo estén tratando De subsidiar por 1500 dólares Por 5000 desarrolladores Así es Voy a tuitearlo por si acaso Para que no se les olvide Nexus 7 200 dólares Nexus Q 300 dólares Project Glass 1500 dólares Númeral IO 12 Y numeral mejorando la IO Ahí está Cristian ¿Qué fue lo que más te gustó Quitando obviamente el Glass? Porque el Glass está fuera de concurso ¿Qué fue lo que más te gustó Que anunciaran hoy? Aunque ya sabíamos Que se venía una tableta barata Me gusta Porque yo siempre he sido De la opinión De que celulares O smartphones baratos Iban a tener un importante impacto En nuestra región Pensando en Latinoamérica Pensando en España No precisamente en Estados Unidos Que es donde se desarrollan Este tipo de cosas Piensen que incluso Con los aranceles Impuestos a aduanas Y demás problemas A Latinoamérica Van a poder llegar Tabletas por 300 dólares 350 máximo 400 si sos brasileño Y te quieren pagar Pero Son tabletas económicas Que realmente te conectan A través de Wi-Fi Con la nube Y con un montón de dispositivos El acceso a internet Cada vez se vuelve más grande Más gente va a estar conectado La oportunidad para hacer cosas Para la web Cada vez es más importante Estamos en el negocio correcto Nosotros no nos vamos a morir Nunca de hambre Viva la web Qué bueno que no fui panadero Como quería mi padre ¿Tu papá quería que fueras panadero? No, 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 tira Bueno La gente pregunta Que si por 2 mil dólares Suelta el Project Glass Cristian ¿Por cuánto venderías el tuyo? 3 mil 500 dólares Con 3 meses de uso Porque no lo voy a regalar Sin usar Voy a ser sincero Yo no vendo mi Project Glass Yo cometí el error De vender el Google G1 Vendí el Google G1 En una época En la que estaba muy pobre Pero ya nunca más Lo voy a volver a hacer Yo vendí un pedazo De la historia de Android No planeo vender Quizás El cambio más radical De la historia de la humanidad Desde el primer iPhone Y obviamente Desde el computador personal Para mí Project Glass Es muy serio Yo sinceramente Creo que Project Glass Va a cambiar la forma En la que hacemos computación En el mundo Yo sinceramente Creo que en Apple Están cagados Desde que Glass Fue anunciado Oye Edickson nos pregunta De que cuando va a estar disponible El Google Nexus 7 En Latinoamérica Señores Todo está ya disponible En Latinoamérica Ustedes solo me hacen su pedido Y por 50% adicional Yo se los despacho A donde quieran Es en serio Mándenle un tweet Arroba Sebander Diciéndole Quiero comprar tal, tal, tal Miren Si cuesta 300 dólares Le mandan 450 a Cristian Y él se los manda ¿Sí? Si sienten que es muy caro Entonces Bueno Vengas a Estados Unidos Paguen su avión Tranquilo Cristian Juan de Dios Está diciendo algo muy cool Acá Hablemos más del Siri Para Android El nuevo Siri para Android No tiene nombre Pero es más cool que Siri Porque Miren Yo Cristian Siempre le gusta mostrar Siri Cuando yo le digo Que su iPhone Es una porquería Que mi Android es mejor Él abre Siri Y le empieza a decir cosas Dice Siri por favor Hazme sentir mejor Hazme sentir un hombre de verdad Dime que me amas Y yo lo ignoro Pero Ahora Carán Ahora Siri Es capaz de hacer algo muy cool Ahora Siri Es capaz de Ahora Siri Es capaz de conectarse En tiempo real Con un procesador de voz Dentro del propio teléfono Eso es genial Eso es para mí Algo hermoso Para mí cambia la vida No sé ustedes Qué opinan Cristian Cuéntanos Bueno Realmente El gran problema Que hemos visto con Siri Es de que necesitas Estar conectado siempre Para que todas las consultas De voz Que le envíes Se vayan hacia los servidores Normales A los servidores centralizados De Apple Se comparta la información Y te dé una respuesta Lo interesante Es que Google vino Y dijo Somos un buen buscador Vamos a darle Toda la fuerza De lo que Apple Está haciendo Con Wolfram Alpha Y con todos estos procesadores Con estos buscadores Lo vamos a hacer Desde Google Y además Todo esto se va a generar Directamente Desde el dispositivo Así que no importa Si tienes o no Conectividad Por ejemplo Yo puedo utilizar El nuevo Siri El nuevo Siri de Google No tiene nombre Es un problema eso Google Se llama Google ¿Es Google por voz? Tú no necesitas Que tenga nombre ¿Te parece si la usamos un rato? Vamos a tratar De usarlo en este momento En la tablet En el Nexus 7 No sé qué va a pasar Ahí está Muy bien Mira, dale al micrófono Dile What's my name? Le acaba de preguntar What's my name? Vamos a ver si lo reconoce Ahí dice Recognizing En este momento Está diciendo Reconociendo Apúntale a la cámara Recognizing Recognizing Se está tardando un rato Como que sí Necesita internet Pero no En el demo Supuestamente ¿Sabes qué? Apágale el Wi-Fi A ver Apágale Sí, exacto Vete a settings ¿Te acuerdas más o menos? ¡Ey! Me acabo de dar cuenta Hay una nueva app Dentro de Dentro de los Nexus 7 Que se llama Nexus Q Con la cual puedes interactuar Con el Q ¡Qué cool! Está muy cool Muy bien Vamos a Ahora sí Dale No, dale al micrófono Cristian ¿Dónde estoy? No le diste el micrófono ¿Dónde estoy? Espera Initializing Ya Ah, no ¿Can't reach Google at the moment? Wow Es verdad No, no, no No funciona Nos mintieron Google necesita internet Para funcionar Las consultas de voz Está bien Está bien Nos mintieron Y no hay nada que hacer Me siento Me siento herido Cristian Me siento herido en el alma Es mentira Es mentira El Siri El Siri de Google parece Sin necesitar internet Lo estamos probando en vivo En Hcp2.w Mejorando.la Bien ¿Qué otras cosas nos están diciendo Para acabar en el chat? Aquí está Pregunta W Villegas M Acabo de sintonizar Los $2,500 dólares Es solo para los que existieron hoy Sí Nadie más puede comprar Project Glass Fuera de este lugar No solamente eso Las únicas personas que pueden comprar Project Glass Son los que están aquí en el Google I.O. Y tienen una dirección basada en Estados Unidos Como Cristian y yo Así que ambos podemos comprar el Project Glass Afortunadamente Consíganse un amigo en Estados Unidos Y pídanle prestada la dirección La próxima vez que vengan al Google I.O. Es muy, muy, muy importante Están diciendo que con tu voz Se traba el Siri de Google Te tiraste los servidores de Google, Cristian Lo acabas de hacer Arruinaste los servidores Hago mi mejor esfuerzo Bueno Freddy ¿Qué te parece si contestamos un par de preguntas más Cerramos el programa? Porque además Esto sigue mañana Y pasado Si les gustó el programa de hoy Mañana seguramente vamos a tener más novedades Y pasado muchísimas más Porque se vienen tres días completos de novedades De parte de Google Un evento bastante grande de decir Es un evento muy grande Y es un evento muy cool ¿Cuánto costó la entrada al Google I.O.? Aproximadamente 950 dólares La entrada O sea, así es carita Quiero Vamos a hacer entrevistas Vamos a mostrarles videos De todas las cosas mágicas que hay acá Este lugar es genial Ahorita nos vamos a dar un paseo con Cristian Y su super iPhone Que graba videos y los publica Obvio Y con nuestro Por cierto Si la gente ha visto un micrófono gigante Gigantón en nuestros otros videos El micrófono no es gigantón Mírenlo, mírenlo Es super chiquito Pero es muy lindo Y es muy caro Este micrófono nos costó un Nexus 7 Es un micrófono que nos costó El costo de un Nexus 7 Y... Pero está muy cool Es nuestro nuevo micrófono Y lo poníamos enfrente Por eso se ve tan grandote Vamos a estar con el micrófono Con el iPhone de Cristian Con mi Galaxy Nexus Grabando videos alrededor Del Google I.O. 2012 No los vamos a transmitir en real time Y probablemente no los vamos a anunciar Hasta que estén listos Quieren saber en el momento En el que nosotros los publicamos Suscríbanse a YouTube Eso es todo Aquí abajo Miren Aquí abajo Ustedes van a ver Hay un botón que dice Suscribir Le dan click Y se suscriben Por cierto Estoy vendiendo en cómodos 600 dólares Mi Galaxy Nexus Es un Galaxy Nexus Usado por mí Viene con todo Tiene un rayoncito pequeñito Pero lo estoy vendiendo 600 dólares Y hago mi mejor esfuerzo Por enviarlo a la mayoría de países No sé a qué países los pueda enviar Inicialmente a Colombia fijo A México fijo ¿A qué otros países vamos a estar por ahí? Puede enviarse a Colombia México Guatemala Guatemala Chile Perú Argentina no Argentina no entra nada Perú Aduanas Aduanas lo quitaré inmediatamente Perú también Ajá Así que nada Espero que nos sigan viendo Vamos a responder las últimas tres preguntas Y nos vamos ¿Te parece Christian? Sí, perfecto Muy bien ¿Para cuándo saldrá el Nexus 7 en Latinoamérica? Para cuando se lo piden a Christian Ahora Siendo sinceros Creo yo que se va a tardar un par de meses en llegar No creo que demasiado Falta que encuentre un partner de distribución Pero no creo que demasiado ¿Qué más nos dicen por acá? Que hagamos entrevistas Las vamos a hacer Oye, una muy buena pregunta Si tiene 3G el Nexus 7 Yo no creo Sí, hay una versión Hay una versión, hay una versión, hay una versión Creo No, yo solo vi el precio La diferencia de precio de 8 a 16 GB Vamos a verificar el dato Por otro lado La gente que tiene una tablet de estas Tiene un teléfono que puede hacer Tethering Sí Yo nunca he estado de acuerdo con ponerle 3G a las tablets Sí ¿Y tú? Totalmente de acuerdo Listos ¿Cuándo se empieza a vender en Estados Unidos el GG? Al Google Glass Ya les dijimos Se va a estar vendiendo hasta dentro de un año y medio Hasta dentro de un año y medio aproximadamente Y en medio En el primer semestre del año 2013 Del próximo año Cristian y yo vamos a tener nuestros Project Glass Vamos ya mismo para allá Oye, podemos grabar el momento Perfecto Podemos grabar el momento en el que compramos un Project Glass Va a ser muy lindo Va a ser muy, muy lindo Big Gun Dutra me acaba de invitar a una fiesta Big Gun Dutra invited you to Google I.O. After Hours En este momento estoy dándole click a que sí voy a ir a la fiesta Yes Oye, va a haber gente de Burning Man en la fiesta Esto va a estar muy cool La fiesta de esta noche Chicos, espérennos Vamos a tratar de llevarles todos los detalles de la fiesta ¿Por qué? Porque los queremos La fiesta no se streamea Pero la van a tener ustedes ¿Qué es mejor si un Nexus 7 o un iPad son diferentes conceptos? Me parece en este momento No es un reemplazo ni una competencia directa del uno o del otro Yo creo que sí Y yo creo que en este momento el iPad es mejor en specs Pero en relación precio-calidad El Nexus 7 es mejor Ah, bueno, sí Si eres millonario, el iPad es mejor Si el precio importa El Nexus 7 es mejor Y vamos a ver si en Twitter tenemos alguna última pregunta ¿Podrían hablar del lenguaje Go? No ¿Qué micrófono es? Es el Apogee Mic Apogee Mic El Galaxy Nexus de Freddy Tiene una batería que lo hace parecer zapato de Lady Gaga Ey, ese es mi Galaxy G1 Ese no es siquiera un Galaxy Es el Google G1 de HTC No Mi Galaxy Nexus es súper delgadito Estefani miente ¿A qué hora comienza el programa mañana? A la misma hora de siempre Sí En 23 horas estamos transmitiendo Sí, así es Y listo Ah, mira, Cristian Dicen que es el voice typing El que no necesita conexión a internet Lo intentamos antes de cerrar el programa A ver Ábrete Ábrete un Un email O Sí, un email Un email Un email Un email Gmail, perfecto Créate un email nuevo Y vete a Compose Y mira, hay un botón de micrófono Go ¿Cómo estás, hermano? Estoy feliz de verte en Google I.O. Estás tan genial, hermano Oh, Dios mío Esto funciona bien ¿Cómo estás, hermano? Estoy aquí en Google I.O. Estás tan confuso Oh, Dios mío Sí, funciona bien Ven, déjame intentarlo ¿Por qué no me entiendes, hermano? ¿Qué pasa con ti, hermano? Este es el mejor intento de Christian De hablar gangsta Eh... Excuse me, Mr. Google Nexus 7 I wanna know what's wrong with you Why don't you understand what I'm saying Can you please write down everything I am saying right now Tarda un rato Tarda un rato por estar reaccionando Y está escribiendo No, no, se va al carajo Ven, déjame intentarlo A ver, voy a intentarlo yo Eh... Le voy a dar subject En este momento le estoy dando subject Y le voy a decir Si quieres me traigo la cámara Para que le hagamos un zoom Dale, dale, dale Terminamos ya con eso, ¿no? Dale Christian se va a ir a buscar la cámara Y yo Yo me voy a terminar arruinando esto Listo, ahí viene la cámara Ahí viene la cámara Y un segundo coloco el micrófono bien Ok, espero que ahí me alcancen a escuchar Sorry, 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 sorry Sorry Ok, listo Christian, ven Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar todas las babosadas que dijo Christian Porque, oh por Dios Eh... Ahí las estoy borrando Borrando, 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 borrando Empecemos por algo sencillo Vamos a decirle... A ver, listo ¿Listos? Vamos a hacer el demo Christian, enfócate acá, porfa O sea, mira, mira, aquí está Aquí se ve cómo se ve la cámara Ahí va, va el demo Hi, I'm Freddy How are you? I'm ready, how are you? Ok, más o menos Espera, puedes acercarlo como más para acá Ahí está, listo Eh... Intento número dos Vamos a decirle ahora algo más complejo Period I am right now at the Google I.O. conference And this is getting pretty exciting I really want a Project Glass And I wonder if Sergey Brin can have my babies Because after what I saw That guy is really, really, really cool Está cargando Eh... Dice que I'm right now blue eyes Open frame IMDb Very, very exciting No, no Yo creo que lo que pasa es que yo hablo pésimo inglés Y la cosa no me está entendiendo un carajo No es tan bueno No sé si se pueda Oye, espera English US Add more languages Oh, por Dios Se le pueden añadir más idiomas Se le pueden añadir más idiomas Español A ver, a ver, a ver Espera Español de Colombia De una Listo Activado el Español de Colombia Vámonos para atrás Voy a irme a Subject Aquí El botoncín What the hell? No, no funciona Input Languages Use System Language Esperen Déjenme le cambio acá Esto Español Colombia No sale Español Aquí está Spanish Listo Devolvámonos Listo Go Español Colombia Google Voice Typing Can't reach Google at the moment Ah, tengo que descargarlo primero Sí se va a poder Sí tiene español Va a tener español por defecto Y bueno Damos y caballeros Con esto Los dejamos En el Google I.O Developer Conference Eso del fondo Es la bola gigante de colores Que está ahí Lo de allá Es donde dice Glass Es el Project Glass Donde vamos a ir a comprarlo Ya mismo Luego en un rato Nos vamos a ir para abajo A recoger nuestro Nexus 7 Nuestro Nexus Q Y nuestro nuevo Galaxy Nexus Y esperamos verlos aquí En Mejorando la Web Mañana a la misma hora Mándennos sus tweets Yo soy John Freddy Vega Arroba Freddy Air Él fue Christian De Maestros del Web Y Christian Préstame la cámara Y tú despides el programa Muchas gracias A todos los que están pendientes De el programa Nos vemos mañana Aquí en Mejorándola Y espero que les agrade Este esfuerzo que hacemos Por siempre Traerles un poco De lo que nos apasiona El mundo de la tecnología El mundo de la web El mundo de Internet El mundo de Google esta vez Nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!